Música Atención a ese momento en un compañero tuyo Se saca un paquete de ayudas, pasa por el Y coño, apoyo a Aero, vámonos Lo capturo, lo capturo, lo capturo Antes de que llegue, pa la saca chaval Vámonos Muy buenas a todos gente Que tal estáis, soy Santoman Estamos aquí en un gameplay de Modern Warfare 2, si por fin Modern Warfare 2 Este juegazo que para mi es el mejor Call of Duty de todos Y bueno, hoy vengo a hablar sobre Os vengo a preguntar Más bien Y sobre debatir Sobre que Call of Duty es mejor A mi Principalmente Opino que Que Call of Duty es mejor Si tu juegas primero en Call of Duty Tu primer Call of Duty es el mejor de todos Por ejemplo hay mucha gente que dice que es el modo Warfare 3 Pero que Sí, como podéis haber visto Ni de coño El modo Warfare 3 es una basura El peor Call of Duty de todos De Infinity War El peor de todos El más malo de todos Vamos, en mi opinión El peor Eso es un pecado mortal Me trae que pusieron lo de infectado Pero Va Va, bla, 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 bla Pfff Pfff Mierda Esa es mierda Yo creo que Para mi es mejor Call of Duty El modo Warfare 2 Porque fue el primero que Al que jugué Vamos Salió en 2009 Creo que en noviembre Sí, como todos los Call of Duty Puedo mirar ahora mismo En efecto sería el día de noviembre Lo sacaron El día de noviembre de 2009 Y me acuerdo perfectamente Que en Navidad Yo llevaba un año con la Xbox Que me la regalaron Pues en Navidad O sea El día de Reyes Me compran el modo Warfare 2 Y fue Madre mía Fue mi primer shooter Ahí en primera persona Mi primer Call of Duty Y yo ahí todo flipado Con la Xbox En Tío Tío Chaval El modo Warfare 2 Que guato Y Y fue Madre mía Empecé la campaña Me encantó la campaña Y yo no sabía Vamos Que yo cuando me pillé al Xbox No sabía ni leer online Ni nada Yo me pillé al Xbox Por mi vecino Por Alecardil Que os dejo su canal En la descripción Que sube el LOL Que está bastante bien Bastante graciosillo Y bueno Em Lo que decía Que me pillé al Xbox Por eso Por mi amigo este Mi vecinito Y yo no sabía Eso de online Nada de eso Y No sé No tampoco Que me metiera Ya online A jugar Que no sabía nada Hasta que ya Al siguiente año Ya empecé Ya a descubrir Lo del online Lo de Xbox Ya empecé a jugar Y ya fue Algo Guapísimo Ya empecé A jugar con Mi amigo Mi amigo Vamos Que se llama Incinerato Que lo conoceréis De algún vídeo Que he hecho con él Cuando empecé en Youtube Y la verdad Es que Me encantó Ese juego Me encanta Y me seguirá encantando Para mi El mejor de todo Pero sin lugar a duda Otro Call of Duty Que me guste a mi El Call of Duty 4 Cuando me pillé ese Call of Duty Me lo pillé bastante tarde Como he dicho El primer Call of Duty Fue el Modo Gofer 2 Y el Call of Duty 4 Fue Fue el año anterior O dos años anterior Si dos años anteriores Que el Si porque estuvo el Call of Duty 5 Si dos años anteriores Y esa es la verdad Es que Me lo pillé muy tarde Me lo pillé El año pasado Me lo pillé Porque quería jugar ese juego Porque decían que era lo mejor también Pero que vamos Que Me encanta también ese juego Pero que yo tengo mucho cariño Este modo Gofer 2 He gritado mucho en este juego Me lo he pasado Perfectamente bien Y La opinión sobre El Black Ops El Black Ops primero No jugué La verdad Juega la demo Pero tampoco es que Insistiera Yo seguía con mi modo Gofer 2 Y con mi modo Gofer 3 Así que no No seguía jugando Ese juego Y Por eso Que os vengo a preguntar Que para vosotros Cuál es el mejor Call of Duty De todos Si el Call of Duty 4 O el Call of Duty World O sea el Call of Duty 5 El Call of Duty modo Gofer 2 El Black Ops El Black Ops 2 El que os guste más O también podéis debatir Entre el Call of Duty 2 De Play De Playstation 2 Pues sí Creo que sí Y de aquí Por la primera Y debatir eso Que Call of Duty Es mejor Que el que más os guste El que más Con el que más Hayáis gritado También Yo con el modo Gofer 3 Con el que más he gritado Pero madre mía Sin lugar a duda Cuando jugaba infectado Madre mía Que el grito metió yo ahí Lástima que no lo haya grabado Porque es que eso Parecía un posee Se gustaba Parecía el niño Del flanín ese De la caja De los flanes Sigue ese niño Que acabo de poner la imagen Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que os pongáis en los comentarios Cuál es el mejor Call of Duty Que le deis al like Que os suscribáis Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Chao Siento este gameplay Espero que os sigáis un banco Hehehe Hehehe ¡Gracias!